La Santa Fiesta de Estrella Momento... Superbar Una exitosa carrera como solista Conoces su música Conoces su voz Es hora de recibir En La Santa Fiesta de Estrella Pati Cantú Pati Cantú Pati Cantú Pati Cantú Pati Cantú Pati Cantú Te haces a las demás, haces de nada tan calórica No me hace sola Dijiste que tenía 26 No comportas como unos 10 cosas No mueres que aparezco Mírate, cuando se escúchate Corrón en cállate Los niveles más que venían Yo no sé que el raya dice que Esta fe ya funciona Hay un ser que no es tú No tiene nombre de cuentas No es que el rango perfecto Quiero llamarte a alguien que se toma Que me consigue con tu amor El cuerpo quema en mis ciegos Con cada beso Me enamoré hasta los huesos No es que el rango perfecto No es que el rango perfecto No es que el rango perfecto Estaba en tus brazos Que los demás que no se ven No entienden No, 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 no No me hace sola No me hace falta No es que el rango perfecto No tiene nombre de cuentas Quiero llamarte a correr Alguien que sepa mal, que me consigue con amor Todo lo que me siento cada vez Con el amor en las manos, los ojos Aprendo nada de ver Cualquiera me ha descuento No soy el perfecto Alguien que sepa mal, que me consigue con amor Con el amor en las manos, los ojos Afortunadamente tú no eres tú Tú Como están todos Y todos Y todos